Invito al concejal Juan Ramón Durán al lanzamiento de la bandera. Aprobación del acta número 16. Tiene la palabra la concejal Sinton. Se pone a consideración. Queda aprobado con unanimidad. Palabras del concejal que quiera hacer uso de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento interno del HCD. Orden del día. De las peticiones o asuntos particulares. Asunto número 1. Proveniente de Jorgelina Andrea Quiroz solicitando habilitación comercial. Expediente 222. Tengo la palabra de G.M.T. para solicitar la habilitación por vía de acción para que la contribuyente Quiroza Jorgelina Andrea pueda desarrollar un inmueble ubicado en calle Corriente 2835 en la ciudad de Chajerí, provincia de Entre Ríos. Las siguientes actividades que según el COTA actual no están permitidas y resultaron no viables por el Departamento Catastro ante la solicitud de prehabilitación. Expediente 872. Servicios de alquiler, explotación de inmuebles para fiestas, convenciones y otros eventos similares. A modo explicativo queremos mencionar que la actividad sería el desarrollo de cumpleaños infantiles con infrarles juegos infantiles. Es decir, que la actividad se desarrollaría en horario diurno y finalizaría las 21 horas. Estoy a disposición para apoyar el consulta. Como quiero realizarlo, puede contactarlo a mi teléfono celular. Sin más, espero respuestas a favor. Aprovecho de saludar atentamente. Firma G.M.T. Tiene la palabra el consejal Pizio. Gracias, señor presidente. Se pone a consideración. Pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Asunto número 2. Proveniente de bomberos voluntarios, elevando rendición. Mes julio 2023, expediente 223. Nos dirigimos a usted a la representación de la sanción de bomberos voluntarios de Chajerí, personalidad jurídica 179-78, a fin de efectuar la rendición de gasto correspondiente al aporte voluntario y depositado en nuestra cuenta corriente de vacunación, el 2 del 8 del 2023, por la suma de pesos 291.209,3. Venimos a otorgar a medida de ordenanza 1.112, por lo que remitimos a junto a la presente, planilla descriptiva de gasto y fotocopia de factura por el monto arriba mencionado. Todo debidamente firmado por presidente, tercerero y secretario. Por los puestos, solicitamos que tenga para efectuar la rendición del aporte voluntario ante descripto. Salud, atendamente, firma, secretaria y presidente. Tiene la palabra el concejal Durán. Gracias, señor presidente. Solicito que se le ponga a consideración. Se pone a consideración. Se da por recibido y queda en secretaría. Asunto número 3. Proveniente de Mario Sosa y Estela Canaglia, solicitando plan especial de pago por pavimento expediente 224. Nos dirigimos a este efecto de Rital se nos otorga un plan especial para la obra de pavimento calle Brasil y Repeto, por más cuota de lo que establece la ordenanza, dado que debemos abonar dos partidas municipales, 136.001 y 136.009. El motivo de este pedido es debido a que una de las propiedades se encuentra en la esquina Brasil y Repeto, además de adjunto bolete modelo plan de las dos obras a la vez. A modo de ilustración, el fin de este pedido es por la situación económica actual. Somos los dos empleados con tres chicos estudiantes y nos hace muy pesado afrontar el pago al mismo. La responsable del pago de la tasa de impuesto a la propiedad son Canaglia Estela y Sosa Mario. Sin otro motivo, y a la espera de respuestas favorables, hablamos atentamente, afirma Mario Sosa Estela Canaglia. Tiene la palabra la concejal Sictori. Solicito que se le ponga a consideración. Se pone a consideración. Pasa a la Comisión de Hacienda. Asunto número 4. Proveniente de Coordinación Museo Ibi Marae. Solicitando reconocimiento cultural y educativo a la jornada de lectura crítica como leer las crónicas de la conquista de América. Expediente 225. El que sucribe, el profesor Juan José Rossi, coordinador del Museo Ibi Marae. Solicita que tenga bien poner en consideración ante los distintos bloques del HCD que usted preside. El reconocimiento como actividad educativa y cultural de interés general a la jornada de lectura como leer las crónicas de la conquista de América. Avia Yara. Las mismas son organizadas por la Dirección de Educación del Gobierno de Chajarí, y el Museo Ibi Marae. Conforman una propuesta para docentes y estudiantes de todo el nivel educativo. Los encuentros se desarrollarán durante el medio de octubre del corriente año. Se adjunta promoción y temario. Saludo atentamente, profesor Juan José Rossi. Tiene la palabra el concejal Brambila. Gracias, señora Presidenta. Dado que las charlas se están llevando adelante, solicito su tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración el tratamiento sobre tabla. Queda aprobado. Solicita la aprobación. Se pone a consideración. Queda aprobado por unanimidad la resolución. Asunto número 5. Proveniente del Instituto de Arte Folclórico, IDAF, solicitando declaración de interés municipal el curso Danzas Folclóricas, Costumbres y Tradiciones. En el marco de los 70 años, la creación del Instituto de Arte Folclórico, que se encuentra incorporada a la Escuela de Folclórico a mi cargo desde hace 38 años, se llevará a cabo durante el mes de octubre de venir una capacitación exclusivamente para docentes de todos los niveles de educación y estudiantes de los promesorados de formación docente en sus distintas carreras. Por tal motivo, solicita que se tenga bien considerado, se declara interés cultural educativo municipal al curso Danzas Folclóricas, Costumbres y Tradiciones, reconocido por el Consejo de la Educación de la Provincia de Tarriba a través de la resolución 2687-23. Sin otro particular, estando a disposición para cualquier consulta, espero en respuesta favorable. Saludo atentamente, profesora Miriam Abel Romero Gómez. Tiene la palabra la concejal Tobá. Gracias, señora Presidenta. Como ya se inició el curso en este mes que está pasando, solicito el tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración, se da el tratamiento sobre tabla. Y no se pone a consideración. Queda aprobada por unanimidad la resolución. Asunto número 6. Proveniente de Walter Puglieri y Valeria Marsili, solicitando prórroga en plan de pago por pavimento. Expediente 227. El motivo de la presente es pesar e informar al Consejo Deliberante de nuestra preocupación, pero también la intención de pago por la obra de pavimento asisto en Calle Brasil. Paso a detallar la serie de situaciones que afectan a nuestra realidad actual. Se debería tener en cuenta que nuestra única fuente de ingresos sufrió un siniestro públicamente conocido en el año 2020, teniendo como consecuencia la pérdida del 90% del comercio, después de haber atravesado anteriormente la pandemia. Ambos sucesos lo van a reducir a afectar a nuestra economía familiar. Dos, también queremos notificar que al momento del siniestro no se pidió ayuda alguna, ni disminución o no pago de impuestos en los cuatro meses siguientes al hecho, donde no tuvimos ingresos debido a lo sucedido antes mencionado. Tres, es nuestra intención genuina y sincera poder pagar esta deuda, porque no pedimos, pero por voluntad mayoritaria de vecinos fue solicitada. Solo pedimos casi de manera imperiosa que se tenga en cuenta todo lo que está expresado en esta carta. Por todo lo antes mencionado, pedimos la prórroga o plazamiento de un año, incluso dos años, todo 2024-2025, hasta poder mejorar nuestra situación actual, dándoles tiempo para poder construir nuestro comercio en el lugar original y hacer realidad un nuevo comienzo, renegociando intereses de cantidad de cuotas. Hace tres años no teníamos idea de que surgiría y nos acompañaría hasta el día de hoy semejante catástrofe económica que nos tiene demorado y retrasado en otros compromisos. Agregamos un dato no menor, sino el más importante, que hace muchos años nos vemos obligados a pagar una prepaga para cubrir control y tratamiento oncológico. Sin más, le damos atentamente. Le quedamos a la espera de una pronta respuesta. Firma Julio y Walter, Marcilli y Valerio. Tiene la palabra el concejal Agostri. Gracias, señora Presidenta. Se pone a consideración. Pasa a la Comisión de Hacienda. Asunto número 7. Proveniente de Luis María Agut, solicitando modificación del FOS por vía de excepción, expediente 228. Por la Presidenta, me dejo el tiempo por su medio, honorable cuerpo, que los concejales tenga bien considerar mi pedido de aceptar en el cumplimiento de la ordenancia 136, código de ordenamiento territorial, por excederme en FOS. Mi propiedad está en zona suburbana, Chacra, 62, lote, de avenida Belgrano, 3510, frente a Planta Noble, zona establecida como distrito AC1, al cual corresponde un factor de ocupación del suelo de UNO. La superficie de mi terreno es de 21.633,30 metros cuadrados, donde tengo mi casa y el local depósito en el cual desarrollo mi actividad comercial, habilitado por la Municipalidad. Y tengo los planos presentados en un expediente 267.97 y 13.0.17. Debido a la necesidad comercial, me urge la ampliación del depósito comercial, lo que implica sobrepasar lo emitido en metros cuadrados de construcción para esta zona. La superficie permitida para construir, según FOS, el mi terreno es de 2.163,33 metros cuadrados, correspondiente al 10% de la superficie. La ampliación que necesito realizar correspondería a un FOS de 15%, valor FOS 1,5, por lo cuanto la superficie total construida sería de 3.182,58 metros cuadrados. Cabe acotar que ha iniciado la instalación de la estructura y techo de la ampliación del tinglado, el cual está en ejecución y obras anexas. Todo se verá reflejado en el plano presentado oportunamente al tener vuestra aceptación a mi solicitud. En el pedido quedaría en 18.450,72 metros de espacio libre, casi 2 hectáreas. Por cuanto tiempo me pedido, será tenido en consideración por cuanto hay un espacio relativamente amplio utilizado como pulmón verde. Adjunto FOS, copio la planimetría resistente y rompido de manera de visualizar la especialidad del terreno en su conjunto. Sin más, quedando a vuestra disposición, saludo. Para cualquier consulta, saludo atentamente Luis Mariano Agud. ¿Tiene la palabra el consejo Alpicio? Gracias, señor presidente. Se pone a consideración, pasa a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. De los despachos de las comisiones permanentes. Asunto número 8. Despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, sobre solicitud de Jorge Balingre, de declaración de interés municipal, la segunda jornada regional sobre autismo, Chajarí 2023, expediente 211. El señor concejal, en virtud de vecinos iniciales, expediente de referencia, asegura el cuerpo la siguiente resolución, que en su artículo primero dice declarar interés municipal, la segunda jornada regional sobre autismo, Chajarí 2023, por el aporte a la comunidad que estas significan, a realizarse los días 4 y 5 de noviembre del 40 año, en la interacción del Centro Cultural de nuestra ciudad. Segundo, tener copia la presenta a los iniciadores, tercero y cuarto de forma, afirma el concejal de Bramila, Torlachi y Lovats. Tiene la palabra el concejal Durán. Se pone a consideración, queda aprobada la resolución por unanimidad. Asunto número 9. Despacho de la Comisión de Asuntos Generales por Mayoría, sobre el proyecto de ordenanza del Departamento Ejecutivo, implementando la historia clínica digital en Centro de Salud Municipales, expediente 219. Habido así analizado el expediente de referencia, se sugera el cuerpo, aprobar el proyecto de ordenanza, afirma el concejal Héctor Lachi y Durán. Tiene la palabra la concejal, sí, Antonio. Se pone a... Sí, concejal. Gracias, Presidenta. Solicito, quiero hacer el descargo, disculpe. Solicito un corte de intermedios. Se pone a consideración, queda aprobado un partido. Quiero hacer el... ¿Tengo la palabra? Sí, con señor. Quiero hacer el descargo por la minoría, digamos, que no vamos a acompañar este asunto. dado a que el Gobierno Provincial está llevando adelante un programa similar que fuimos informados en una reunión por la Secretaría de Salud del municipio que va a salir en los próximos meses, no sé si en este mes. Me parece que sería por ahí apresurado hacer una ordenanza para un programa que va a estar vigente en muy poco tiempo. Así que sugerimos desde el bloque que el expediente vuelva a la Comisión para esperar también la adhesión a la ley nacional de la provincia. Gracias, Presidenta. Tiene la palabra el Consejo Salud. Gracias, Presidenta. Este proyecto surge ante la necesidad de la desvalorización del sistema de salud. La razón por la cual consideramos que cuando creemos el proyecto que es de gran importancia de que este nuevo trabajo que hizo por la Secretaría de Desarrollo y Administración lo lleve a cabo ahora. ¿Por qué? También porque si de esa manera los centros de salud están presentados en una vez y va a ser de gran importancia. Esto significa que si en el futuro, que no sabemos cuándo, si va a ser el temer o el año que viene, que el Salud de Provincial pueda implementar eso. Están siendo dos, cuando llegamos el día, cuando fuimos a ver en el Centro de Salud, día a día en algunos lugares se están tratando de implementar el CIE. O sea que esto lo debe tener en su tiempo, pero con lo que haríamos de esta manera es que para que el sector personal ya esté capacitándose para cuando aparezca en la provincia. Entonces, por lo tanto, creemos que es importante, como hablaba ahora, para que de esa manera ya los que se agarraron de la cita, los que se agarraron de la cita, los que se agarraron del sistema de digitalización de la distinción. Se pone a consideración el despacho de la mayoría con los votos de los concejales, Pizzo, Durán, Sictor, Ibranvila, Torgashi, Agostri y el mío. Tenemos siete votos por la mayoría y se pone a consideración el despacho de la minoría con los votos de los concejales Albat y Valdini. Quedamos entonces con una votación de siete a dos. Queda aprobada la ordenanza. Asunto número 10, despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos sobre solicitud de Juan Manuel Lanaro de Habilitación Comercial, expediente 209. Señor consejales, me ha sido analizado por esta comisión el expediente de referencia y se sugiere al cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza que en su artículo primero se dispone a autorizar al Departamento Ejecutivo a proceder a la habilitación comercial precaria por vía de sección o normado en el Código de Orgamento Territorial, ordenanza 3699, modificatorias, al ciudadano Juan Manuel Lanaro para asociar la actividad de preparación de cámaras y cubiertas, Código 45210, en el inmueble ubicado en calle 2 Naranjo, 1915. Segundo, el solicitante deberá cumplimentar el resto de los requisitos de las ordenanzas municipales correspondientes a la habilitación. Tercero, de forma, firme el concejal de Salvat Durán y Picio. Tiene la palabra el concejal Granvila. Gracias, señor presidente. Se pone a consideración, queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Asunto número 11, despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos sobre solicitud de Aeroclub Chajarí de Habilitación Municipal, expediente 191. Señoras y señores, consejales, virtudio penalizado el expediente de referencia, si fuera el cuerpo, la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que es el artículo primero y se pone a autorizar por vía de asesor a lo armado del Código de Orgamento Territorial de Ordenanza 3699, modificaciones. La habilitación comercial precaria por un periodo de tres años a partir de la promoción de la Presidenta de Aeroclub Chajarí, con domicilio 28 de mayo y 1 de mayo, según nota presentada por los señores Mover, Alejandro y Marcelo Orbelay, Presidente y Secretario respectivamente de la institución, para desarrollar la actividad Centro de Instrucción Aeronáutica Civil, en domicilio, cito, 28 de mayo y avenida 1 de mayo de nuestra ciudad. Segundo, el solicitante deberá cumplir el resto de las normas municipales requeridas para la habilitación. Tercero de forma, afirma el consejero Espicio Durán y Salvat. Tiene la palabra el concejal Torlachi. Se pone a consideración, queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Asunto número 12, despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos sobre solicitud de Graciela y de Durkach de habilitación comercial, expediente 216. Habiendo sido analizado por esta comisión el expediente de referencia, se juega el cuerpo de la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que en su artículo primero dispone a autorizar el Departamento Ejecutivo a poseer a la habilitación comercial precaria. Por vía de excepción a los normados del Código de Ordenamientos Territoriales, ordenanza 3699 y modificatorias. A la ciudadana Graciela y de Durkach, para desarrollar la actividad de reparación de cámaras y cubiertas, código 452-10, en el muevo ubicado en calle Brasil, 21 días. Segundo, la solicitante deberá cumplimentar el resto de los requisitos de la ordenanza municipal correspondiente a la habilitación. Tercero de forma, Fulminar Concejal de Salvat Durán y Picio. Tiene la palabra el concejal Agostri. Gracias, señora Presidenta. Se pone a consideración, se aprueba por unanimidad la ordenanza. Asunto número 13. Despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos sobre solicitud de Mónica Alejandra Marchesi de Habilitación Comercial. Expediente 208. Habiendo sido analizado el expediente de referencia, se dio el cuerpo a la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza que en su artículo primero y se dispone a autorizar el Departamento Ejecutivo a proceder a la habilitación comercial precaria por vía de asociación o normado del Código de Ordenamiento Territorial. Ordenanza 36.29 y modificatoria. La ciudadana Mónica Alejandra Marchesi para desarrollar la actividad, mantenimiento y reparación de motocicletas. Código 454020 en el inmueble ubicado en calle Jaina y Tavenia 2485. Segundo, la solicitante deberá cumplimentar el resto de los requisitos de la ordenanza municipal correspondiente a la habilitación. Tercero de forma, Fulminar Concejal de Salvat, Durán y Picio. Tiene la palabra el Concejal Picio. Gracias, señora Presidente. Solicito que se apruebe el despacho. Se pone a consideración, se aprueba por unanimidad la ordenanza. Asunto número 14. Despacho de la Comisión de Hacienda por mayoría y minoría sobre solicitud de Carlos y Gabriela Herben de plano especial de pago por pavimento, expediente 214. Señora Concejal, despacho por la mayoría, dicen señores concejales, el video se ha realizado por esta comisión en el expediente de referencia, señora Concejal, aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que es artículo primero, dice aplicar plan de pago especial a la contribuyente Herben Carlos y Herben Gabriela. Correspondiente al saldo de Eudor, contribuyó por mejora pavimento, calle Repeto, 2100-1200, partida 136004, concediendo la deuda a pesos 832.944, en 84 cuotas fijas mensuales consecutivas de pesos 9.916. Segundo, autoriza el Departamento de Renta, confesionado el plan especial de pago una vez promulgada la presente, tercero y cuarto de forma, firma Concejal de Austria y Círculo. El despacho por la minoría, señores concejales, en virtud de haber sido realizado por la Comisión de Expedientes de Referencia, según el cuerpo de dicho expediente, se remita nuevamente a la misma, para que se realice el estudio socioeconómico previo a su tratamiento, firma Concejal Baldini. ¿Tiene la palabra el concejal Durán? Solicito la aprobación del despacho por la mayoría. ¿Tiene la palabra el concejal Baldini? Solicito la aprobación del despacho por la minoría. Se pone a consideración el despacho por la mayoría, con los votos de los concejales Picio, Durán, Siltori, Brambila, Torlachi, Agustri y El Mío, tenemos 7 votos por la mayoría, se pone a consideración los votos de la minoría, con los votos de los concejales Salvat y Baldini, queda aprobada la ordenanza por 7 votos a 2. Otros asuntos ingresados fuera del orden del día, artículo 46, inciso 6, reglamento interno del HCD. Un despacho de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, iniciado por Esteban Eno, Luis M. y otros, solicitando prórroga de 180 días áviles para la entrega del tanque y de estructura en la Plaza Sequi Centenario. En el proyecto, hoy, se ven a las consejales, invirtió a analizar el expediente de referencia, y fue el corto por la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que en su artículo primero dice, hacer lugar a la solicitud realizada por Esteban Eno, Luis M. y otros, solicitando prórroga de 180 días áviles para la entrega del tanque y de estructura en la Plaza Sequi Centenario. Según se estipuló en el artículo séptimo de la ordenanza 2681 de autorización del hotel de almacenamiento del inmueble de su propiedad, identificado con partida provincial 91020, plano 47968, inscrito con matrícula 114.257, que se ubica entre las avenidas Yrigoye, 25 de Mayo, calle Concoria y doctor Plana. Segundo de forma, firma del consejal Espicio y Durán. Tiene la palabra el consejal Sirtori. Tiene la palabra el consejal Salvat. Se pone a consideración el despacho por la mayoría con los votos de los consejales Picio, Durán, Sirtori, Brambila, Torlachi, Agusti y El Mío. Y pongo a consideración el despacho de la minoría con los votos de los consejales Salvat y Valdini. Queda aprobada la ordenanza por 7 votos a 2. Otro despacho de la Comisión de Obras Públicas, iniciado por Germán Alberto Gil, solicitando modificación del FOS por vía de excepción. Dice señores concejales, el doctor ha analizado la expediente de referencia, asegura el código por la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que en su artículo primero dice autoriza al Departamento de Cultivo Municipal a admitir un factor de ocupación del suelo de hasta 0,2 por vía de excepción al código de ordenamiento territorial del remueble ubicado en el ejército de la ciudad de Chajarín, Colonia, Villa Libertad, Chaca, 363, plano mensura 32777, superficie 4.522 metros cuadrados, propiedad de Gil Germán Alberto, domiciliado en Udine y colectora, presidente Néstor Quini. Artículo de forma, firma el concejal Salvat Durán y Picio. Tiene la palabra el concejal Brambila. Gracias, señora presidenta. Se solicito que se apruebe el despacho. Se pone en consideración. Queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Otro despacho de obra pública, proveniente de Nicolás Galoza, solicitando modificación del FOS por vía de excepción. Señores concejales, virtudio de analizador del expediente de referencia, asegura el cuerpo de la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que en su artículo primero dice autoriza al Ejecutivo Municipal a avisar el plano de obra, relevamiento del inmueble ubicado en calle Estrada 1870, con la utilización de la excepción al FOS, según surge el informe mencionado, y que alcanza los 15,52 metros cuadrados. Artículo de forma, firma el concejal Espillo, Durán y Salvar. Tiene la palabra el concejal Torlachi. Gracias, señora presidenta. Se solicito que se apruebe el despacho. Se pone en consideración. Queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Después de un despacho de la Comisión de Hacienda, una nota proveniente del Ejecutivo, elevando una nota de cruz de rocares, solicitando ayuda económica. El señor el concejal, en virtud de un organizador de pediatra de referencia, fue el cuerpo de la aprobación del siguiente proyecto de ordenanza, que en su artículo primero dice otorgar subsidio no reintegrable al Club Atlético Ferrocarril por la suma de pesos 2 millones, los que serán abonados a partir de ser promulgada la presenta. Artículo 2, comuníquese al iniciador de la área contable municipal. Artículo 3 y 4 de forma, firma el concejal de Agostri, Sirtori y Valdini. Tiene la palabra el concejal Agostri. Gracias, señor presidente. Se pone a consideración, queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Luego, iniciado, en un despacho de la Comisión de Desarrollo Cultural y Turístico, iniciado por Unión Cívica Radical, Comité Chajerí, solicitando intervención de realización de obra evocativa a renombramiento de plazoleta 30 de octubre de 1983 sobre el cantero central del 9 de julio entre 25 de mayo y salta. Dice el señor escasejar, invitó a ser un analizador de expediente de referencia, subió al cuerpo y se hizo el proyecto de ordenanza, que en su artículo 1 de mayo dice nominar al cantero central del 9 de julio entre 25 de mayo y salta, como plazoleta 30 de octubre de 1983. Segundo, dispone a efectuar la intervención de realización de obra evocativa como reseña al croque entre el proyecto durante el expediente, la colocación de cartelería, placa y otros ornamentos cuyas características determinará el ejecutivo a través de las áreas que corresponden. Tercero, el EBC habla del patrón de método a su efecto y notifica a ser interesado. Cuarto, de forma, firma el concejal Estolachi, Daniela Ilobato. Tiene la palabra el concejal Picio. Gracias, señor presidente. Se pone a consideración. Queda aprobada por unanimidad la ordenanza. Sin más temas que tratar, damos por finalizada la sesión. Invito a la concejal Daniela María Sierdovi al apiado de la palabra.